¿Qué es el cambio de la democracia? Quiero un cambio para Cuba, liberación para Cuba. Yo no estoy de acuerdo con la dictadura de los hermanos Castro. Hace falta un cambio, pero ya en Cuba. Por una Cuba libre, soberana y democrática. Yo como ciudadano de este país, yo necesito un cambio. Estamos luchando de una forma pacífica para lograr nuestra libertad. Que se vaya del poder Raúl Castro, que se vaya de todo su sistema político, todo su régimen fascista que son. Nosotros necesitamos un cambio para tener libertad de palabra. Un cambio, o sea, una democracia, un sistema que... ¿Por qué lo mismo siempre? Si en todos los países hay un cambio, elecciones cada cuatro o cinco años, ¿por qué Cuba tiene que estar casi lo mismo? No le veo lógica a eso. Cuba necesita un cambio. No al gobierno Castro. Que aquí en Cuba, en nuestra patria, haya un cambio. Exige un cambio para nuestro país, porque los jóvenes aquí no tenemos libertad plena para hablar. Que tenga un cambio total en el gobierno, no vivir reprimido como estamos reprimiendo de hace ya más de 50 años. Que es un cambio para mi país. Estamos luchando por algo mejor, por tener un futuro. Hiciera el cambio en general, del sistema completo que tenemos, que estamos sometidos a una dictadura permanente. Porque quisiera un cambio para mi país y para mi gente de aquí de Cuba. Lo primero que puedo decir es que no hiciera un cambio para mi país. Quiero un cambio para el pueblo cubano. Un cambio por un gobierno que represente verdaderamente los intereses de...